En materia de seguridad, ya logramos una reducción significativa de la extorsión de los homicidios y la violencia, con el programa Solución contra el Crimen y la intervención de los centros penales y el estado de excepción. Así mismo, es importante resaltar para que lo registren mis adversarios gratuitos que ordené el mayor incremento al presupuesto de los sectores sociales para la reducción de la pobreza, salud, educación, la merienda escolar para todos los niños y niñas que están en las escuelas primarias. Igual, retornamos al histórico programa de matrícula gratis, subsidio a los combustibles y energía gratis para los más pobres, y bono masivo para la producción agrícola, reparación de 12.000 escuelas abandonadas, caminos productivos en todos los municipios de Honduras, reparación de la red vial y en proceso la construcción de ocho nuevos hospitales.